Feliz cumpleaños Que deseamos a ti Y que cumplan muchos años Y que seas muy feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año 3000 Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció ¡Gracias! 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 ¡Gracias!